Roberto Juárez, lindo hoy una recepción para los turistas acá en frente de la Casa de Sarmiento, algo que ya están acostumbrados de turismo, pero hoy sopa y pillas con hierbiado. Sí, sí, bueno, la verdad, el hierbiado, mate cocido y la sopa y pillas, que justamente en este día tan frío vienen también. Así que bueno, los turistas contentos, agradecidos, además se llevan información turística. Y bueno, es algo tradicional que se hace desde hace muchos años y que a la gente le gusta mucho. Así que bueno, muy contento también de poder hacerlo. En este caso, ¿cómo vienen las proyecciones de esta vacación de invierno con respecto a capacidad hotelera en San Juan? Bueno, la verdad que muy bien. Ayer justamente subió mucho, mucha gente sin reserva ha estado llegando. Ya tenemos un 77% promedio para la primera semana de ocupación con algunos departamentos a pleno. Por ejemplo, en Caligasta ya estaba el 97%, ya prácticamente todo formado, en el Pagio Ferti al 91%. Acá en Gran San Juan estamos al 79%, la verdad que es muy alto. Y bueno, y Hacha, la Iglesia, es el 66, 64%. Pero bueno, va a seguir subiendo seguramente mañana y pasado. Y bueno, ya la otra semana esperando la otra mitad del país, ¿no? Porque recordemos que hoy han comenzado San Juan, Córdoba y otras provincias. Y la próxima semana arranca Buenos Aires, Cava y otras provincias también. Así que la semana próxima la fue más fuerte porque tenemos todo el país de votación. Hemos visto algunas personas que pasan del Valle de la Luna, vienen haciendo todo el circuito, pasan por San Juan, van para Mendoza, pero no están en San Juan. Sí, sí, la verdad que se está dando, este es un turismo regional, mucha gente que, bueno, viene de Buenos Aires y pasa a conocer San Juan, Mendoza, bueno, también del norte. La verdad que está bueno porque, bueno, se quedan varios días, algunos vienen por una semana, dos semanas y, bueno, y van por varias provincias, así que también está bueno eso. ¿Ustedes prevén, fuera del Previaje 3 y demás, pero prevén alguna caída de la segunda quincena con esta variabilidad dólar o de peso y demás? Mira, teníamos nuestras precauciones, es más, arrancó medio flojo las reservas, pero, bueno, como te dije, ayer la verdad que se enfrentó como 10 puntos más o menos, así que creemos que va a ser una buena temporada de invierno. La gente, la verdad que tiene, más allá de todas las dificultades, bueno, se deja una platita y la verdad que, bueno, disfruta salir. Así que, bueno, creo que vamos a andar bien. ¿Alguna actividad fuera de esta que vemos acá, que ustedes tengan ya prevista para lo que es ahora las vacaciones de invierno? Bueno, hay más de 400 actividades, la verdad que están colmadas de actividades. Ayer pasaba por el Teatro Sarmiento y había una obra para chicos que estaba llena. También en el Teatro del Bicentenario, bueno, que murió Drácula, ahora viene Miguel Mateos. Bueno, nos vamos también, yo me estoy yendo a Canicasta, hay otros equipos que se están yendo a Valle Fértil, a la fiesta del Chivo también. En Cachal también va a haber actividades. La verdad que hay actividades por todos lados, por eso invitamos a todos que pasen acá por la oficina de turismo o cualquier oficina de turismo de la provincia o que entren a nuestra página web, www.sanjuan.com.ar. Ahí están todas las actividades, fruta del vino, del olivo, actividad de turismo de aventura, de astronomía, bueno, por supuesto todo lo que hace a la cultura, los espacios culturales, muchísimas actividades preparadas para todos. En este caso, y si no que, si no sos turista te podés venir acá al Carrascal, me dijeron viernes, sábado y por ahí domingos y les gustará algo como hoy, como la Sobervilla. Sí, sí, tal cual, bueno, esto está preparado para turistas y para sanjuaninos, ¿no? Lo primero que estamos trabajando es para los sanjuaninos, muchos sanjuaninos no salen de nuestra provincia, se quedan acá, así que también van a pasar con su familia estos días de vacaciones y que también están preparados para los sanjuaninos, así que invitarlos a todos. ¿Hay algún número que ustedes ya tengan en las reservas de quiénes son los que más consumen San Juan, digamos, de qué provincia y demás, o eso lo sacan después de terminado la vacación? Eso, bueno, ahora se están haciendo encuestas, ¿no? Hay equipos haciendo encuestas de dónde son y siempre los que están llegando, bueno, hoy está fuerte, muy fuerte Córdoba y Mendoza y la próxima semana seguramente Buenos Aires, ¿no? Está entre Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.